¿Qué es un método? Método, etimológicamente, es Ir por el camino del pensamiento de un modo ordenado, del griego met, después de, lo que está más allá, y, o dos caminos. También puede decirse que un método es un sistema de procedimientos ordenados para lograr un objetivo. Estamos acostumbrados a utilizar numerosos métodos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, para vestirnos, para cocinar, para conducir, etc. En nuestro caso, estamos interesados en un método de observación y estudio de lo que se suele llamar la realidad. El método que propone Humanismo Universalista permite, de una manera ordenada y simple, plantear los problemas correctamente y ordenar la información que se tiene sobre un objeto de estudio. Es importante advertir que, si no se dispone de suficiente información sobre el objeto de estudio, no es posible aplicar el método. Método de la filosofía. Bueno, nosotros vamos a enseñar un método, un método de análisis y estudio, que también explica, o expone, o clarifica, cómo es el proceso del pensamiento sobre cualquier cosa que nos vienes. Y eso es lo que vamos a hablar en la primera medida. Ahora lo que vamos a ver son diferentes respuestas que el ser humano ha dado en su intento de conocer el mundo, de conocer la realidad. Estos son métodos de pensamiento, o métodos de análisis de la información que se tiene. Otros métodos de análisis de la filosofía del mundo occidental, porque acá no estamos hablando, en este caso, de otras corrientes filosóficas que también existen en el mundo, por ejemplo, la de Oriente. Vamos. Soprates, siglo V a.C., la magéutica. Fue un método desarrollado por Soprates. Consistía en establecer un diálogo basado en preguntas y respuestas, a fin de que el interlocutor lograra dar a la luz un conocimiento que él tenía, sin saber que lo tenía. Claro. Soprates hacía preguntas. Soprates hacía preguntas. Todo el tiempo preguntaba y repreguntaba. Y la pregunta iba ordenando la mente del interlocutor, logrando que éste diera una serie de respuestas que significaban en realidad razonamientos sobre aquello que él trataba de conocer, ¿cierto? Que mostraba que en él existía una razón que era capaz de descubrir respuestas que él no sabía. Y, por ejemplo, una vez hizo una demostración a Soprates ante un grupo de gente, haciéndole una serie de preguntas a un esclavo. Un esclavo que naturalmente no había recibido ningún tipo de instrucción. Los esclavos no iban a la cueva. Sin embargo, el esclavo logró responder exitosamente las preguntas sobre geometría que él estaba haciendo Soprates. Por eso acá dice, dar a los un conocimiento que él tenía, porque en mayoría es como el parque, como el parque, como el parque, como el parque. ¿Pero no nos quedaría acá de lado hacer un razonamiento incorrecto? ¿Podemos hacer un razonamiento incorrecto? Sí, siempre es posible que uno se equivoque en su razonamiento. Ninguna cosa que se diga o se entiende que está exenta del error. Platón, ¿sigo? Sí. 427 a 347 a.C. La dialéctica. Platón, discípulo de Soprates, desarrolló la dialéctica. Este método consiste en lanzar una proposición y posteriormente hacer una crítica a esa proposición. A partir de la crítica, se intenta obtener una nueva proposición más acertada que la primera. El proceso continúa hasta que se observa que no hay ninguna crítica posible, con lo cual se llega a la esencia de la idea. Bueno, la dialéctica es como inclusión, ¿no? Una oposición de puntos de vista socialmente, digamos. No hay ninguna oposición. Entonces, en este caso, la dialéctica es como una especie de diálogo, pero que a lo mejor la podía hacer una sola persona, porque se hacía una proposición y luego se encontraba alguna falla en la proposición, algo que la proposición no incluía desde algún otro punto de vista. Bueno, por otra parte, Platón tenía la idea de que el mundo en que vivimos es un mundo defectuoso, por decirlo de alguna manera, porque el mundo real es el mundo de las ideas. Entonces, Platón decía, por ejemplo, que un triángulo tiene una existencia real, pero cuando lo dibujamos en un papel, eso que dibujamos es parecido a un triángulo, pero no es exactamente un triángulo. Entonces, el triángulo es lo real, el mundo de las ideas, y nosotros venimos acá a este mundo que es como una imitación de alguien mismo. La representación de la idea sería el dibujo del triángulo. Claro. El dibujo del triángulo, si uno lo empieza a ver con un microscopio, por ejemplo, ve que las rectas no son tales, y así siguiendo. Entonces, no es realmente un triángulo, pero bueno, sobre todo Platón planteó resistencia de otro mundo, ¿no? Bueno, del cual venimos y al cual supuestamente recordamos luego de vivir en México. Pero bueno, sigamos. ¿Platón fue el que dijo que había un primer motor que movió sin ser movido? ¿Cómo, cómo? ¿Platón dijo que había un motor que fue el primero que movió sin ser movido? No, este sí, justamente. Ah. El que hablaba de las causas. Aristóteles, 384 a 322 a.C. La lógica. Discípulo de Platón, formuló las leyes generales que, según su concepción, rigen el correcto razonamiento. Estas leyes establecen que una proposición particular es verdadera si surge de proposiciones generales verdaderas. Este método, que va de lo general a lo particular, se llama deducción. Es de uso corriente en matemáticas, donde a partir de proposiciones generales llamadas axiomas, se deducen todo tipo de proposiciones particulares llamadas teorías. O sea que la lógica de Aristóteles va siempre desde lo general a lo particular. Por ejemplo, se hace la siguiente proposición. Todos los hombres son mortales. Eso es un axioma. Se toma como si fuera una verdad. Todos los hombres son mortales. Ahora, Platón, por ejemplo, es un hombre. Por lo tanto, Platón es mortal. Eso ya es una deducción, ¿entienden? Como Platón pertenece al conjunto de los hombres, y se dice que ese conjunto tiene tal propiedad, Platón debe tener la misma propiedad, que es ser parte de ese conjunto. Esa es la lógica formal o lógica aristotélica. La particularidad además que introdujo Aristóteles, que marcó toda la tendencia del pensamiento occidental, que sigue todavía hoy, incluyendo sobre nosotros, es que a diferencia de su maestro, que decía que la realidad era el mundo aquel idéntico del mundo de las ideas, Aristóteles decía que la realidad es lo que vemos con los sentidos, que la realidad son las sustancias. La realidad es sustancia, que después se convirtió en la palabra sustantivo para referirse a algo que permanece en el tiempo igual a sí mismo. Y luego esa mesa la envió de nuevo y es igual a sí mismo como la había recién. Es decir, la mesa es un objeto, una sustancia. Entonces Aristóteles decía que existían cuatro sustancias básicas, que eran la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y nosotros hoy podríamos asimilar a la materia en estado sólido por la tierra, la materia en estado líquido por el agua, la materia en estado gaseoso por el aire y la energía por el fuego. Ahí también ahí se nota una gradación en sutilidad, ¿cierto?, de eso de lo que se está hablando. Pero bueno, asignarle a eso el carácter de realidad y nosotros como algo accesorio, porque si esa es la realidad de nosotros… ¿Dónde estamos? ¿Eh? ¿Dónde estamos? Claro, nosotros somos como unos espectadores de efectos, digamos, de esa realidad, ¿no? Entonces eso marca toda la tendencia del pensamiento occidental, donde lo verdadero es el mundo físico y nosotros tratamos de conocer ese mundo que puede existir independientemente de nosotros. Esa es la perspectiva normalmente aceptada en el mundo de la ciencia y en el mundo de las personas también, porque se ha trasladado al mundo de lo que se llama el sentido común. Esa concepción choca con los resultados que se observan hoy en día en la ciencia, particularmente en la energía en la física cuántica. Entonces ese pensamiento, que ya había sido cuestionado por la mente filosófica, y ahora también pasa a ser cuestionado por la misma ciencia. Es decir, la idea de que puede existir una realidad independiente del observador, esta discusión ya no se toma como una realidad, como decía Alíctor Díez. Tomás de Aquino, 1225-1274. Fíjense que salto de fecha que se produce acá, ¿no? Entre los griegos, que están aquí al principio, y este que ya corresponde a la Edad Media. Ha habido un periodo de oscuridad, que fue la Edad Media. Sí, diez siglos de la Edad Media. La escolástica. En la Edad Media, los escolásticos intentaron relacionar el pensamiento racional de los griegos con los dogmas de la Iglesia cristiana. Uno de sus principales exponentes fue Tomás de Aquino, quien pretendió demostrar la existencia de Dios por medio del método deductivo aristotérico. Este que se llama Aristotérico Tomista. Claro. Fíjense que otra de las cosas que hablaba Aristoteles es que todo tiene una causa, una forma de pensamiento. Es decir, que todo lo que existe, existe por una causa anterior. Entonces él hablaba de diferentes tipos de causas y hacía una clasificación incluso de las causas. No os puedo entrar ahora en eso, pero una de las cosas que decía es que como todo tiene una causa, bueno. Entonces Tomás de Aquino empezó a utilizar esa idea para tratar de demostrar la existencia de Dios, porque si todo tiene una causa, debería entonces existir una primera causa. Anterior al acuerdo no hay nada, porque si no, si seguimos retrocediendo siempre tendríamos que llegar a un punto en el que todo comenzó, aunque esa idea de todo modo estaba en discusión. Cierto, cerca de si el tiempo tiene un inicio o no. Pero, para Tomás de Aquino, eso era una demostración de la existencia de Dios. Era como la causa original, pero lo mío es. ¿Cómo decías vos, un motor? Que es un primer motor que movió sin ser movido. Esa es la idea de una causa original. Y bueno, acá hay tanto tiempo entre un pensador y otro porque no tenemos que olvidar que entre la antigüedad y la Edad Media donde regía el mundo era la Iglesia y la Iglesia no permitía pensar al individuo. Todo era por Dios. No nos bañábamos porque no podíamos tocarnos del cuerpo porque era pecaminoso. O sea, creo que ha sido un mortal. Dentro de su historia. Con reducción. René Descartes, la duda metódica. Descartes propone analizar la experiencia caótica, desordenada y poco confiable que provee en los sentidos por medio de la duda como postura esencial. De ese modo, él encuentra que lo único que no puede dudar es de qué piensa, independientemente de lo que piense. El hecho de pensar le parece una experiencia clara e indudable. Por eso dirá, pienso, luego existo. Al poner esa certeza interna como base y punto de partida de todo conocimiento ulterior. Descartes da un salto fundamental en la historia del pensamiento. Porque a diferencia de lo que veníamos diciendo antes, de que la realidad era aquellos de tierra, etc. Descartes empieza a tratar de encontrar una base firme. Porque todo lo que se decía hasta ese momento acerca del mundo, de los hombres, de la historia, etc. Todo podía ser discutido. Podía ser negado. Y hoy en día también. Todo puede ser negado y discutido. Pero de lo que no se puede, digamos, uno… Digamos, si hay algo primario, intuitivo, inmediato, de lo que no podemos escapar, es del hecho de que estamos acá hablando de estas cosas, por ejemplo ahora, ¿no es cierto? Que estamos intercambiando ideas, tratando de pensar algo. Si nosotros negamos ese hecho, que algunos posteriores han llamado una certeza sensible, es como que no podemos ir más allá. Entonces, es un punto de partida. Es el hecho de que uno percibe algo. Uno percibe una realidad. Uno tiene una conciencia que piensa y que siente. Y eso, bueno… Lo que uno piensa y lo que uno ve podría ser equivocado, podría ser erróneo. Pero lo que no es equivocado es el hecho de que lo ve, ¿no? ¿Entiendes? Que uno está ahí. Estoy viendo algo. Puede ser que lo que vea no sea exactamente igual a lo que uno es. Pero no dudo de que lo vea. Es lo que decía Descartes. Immanuel Kant, 1724-1804. El idealismo trascendental Kant. Immanuel Kant reflexionó la noción de Descartes al advertir que, para que la experiencia del mundo sea posible, debemos contar con una estructura racional que sondee el mundo, que busque en el mundo de un modo activo y luego organice los datos recibidos por medio de los sentidos, en función de su interés original. Superado al racionalismo, que sostenía que podía conocerse el mundo con la sola ayuda de la razón, y al empirismo, que por el contrario afirmaba que el único conocimiento legítimo era el proveniente de la experiencia sensorial, Kant fue capaz de comprender el trabajo de los sentidos y el trabajo de la razón como partes de una misma estructura, que nosotros hoy podemos llamar la estructura de la conciencia. Bueno, esta historia del pensamiento, después de Descartes, sigue evolucionando, ¿no es cierto?, porque siempre se discute todo en filosofía. Entonces, aparecieron unos que decían que la realidad se podía conocer por medio del uso de la razón, un poco parientes de Platón, ¿no es cierto?, que la razón era suficiente para conocer lo que sucedía. Entonces le hacían todo tipo de conjeturas. Bueno, se discutía, por ejemplo, si los ángeles ocupaban un espacio, ¿cuántos espacios ocupaban los ángeles? ¿Cuántos ángeles podían caber en la cabeza de una alquiler, por ejemplo? Y así siguiendo, digamos, todo tipo de acumulaciones que venían de la idea de que a través de la razón podían saberse cómo era la realidad. Por otro lado, estaban los encolumnados con la otra rama aristotélica, que decían que la realidad únicamente podía conocerse a través de los datos de los sentidos, que la única información verdadera sobre el mundo era la que provenía de la observación de los datos de los sentidos. Y este señor Kant produce un salto importante en la filosofía al darse cuenta que en el conocimiento humano siempre están presentes la razón y los sentidos. Y que no se puede conocer el mundo sin la razón, pero tampoco se puede conocer el mundo sin los datos sensoriales. Y, aparte, que cuando una persona establece un juicio acerca de cualquier cosa, siempre hay una intención previa a ese juicio. Por ejemplo, si yo digo, esa pared es color blanco, voy a hacer un juicio sobre la pared. Pero ya la estoy mirando con una intención, porque la estoy mirando con una intención estética, una intención de su aspecto. De entrada, antes de decir nada sobre la pared, yo la miro con una intencionalidad. Si yo, al vez de decir esa pared de color blanco, yo dijera, esa pared es de 15, no va a aguantar que le pongamos arriba un peso muy grande. Estoy diciendo algo sobre la pared, pero la estoy mirando con una intención distinta, ¿comprenden? No es ya la intención del aspecto que tiene, sino de lo que supongo que es su fortaleza interna. Entonces, yo tengo informaciones sobre lo que miro en función de un interés previo que tengo sobre lo que miro. Sobre todo lo que yo miro, siempre tengo un interés previo. Por eso dice acá, una estructura racional que sondee el mundo. Es decir, que investigue en el mundo, que busque en el mundo de una manera activa en función de sus intereses. Porque si yo digo algo sobre la pared de color blanco, en este caso tengo un interés estético, por ejemplo. O podría haber otros intereses, pero en definitiva siempre hay un interés especial que me hace mirar las cosas del mundo. Y en función de eso yo recojo información sobre el mundo. Esta idea es muy cercana al mundo en que nosotros vamos a trabajar con el método. Porque siempre vamos a decir con el método que vamos a observar aquello que queremos estudiar con un interés que es nuestro, previo al estudio. Y ese interés que nosotros tenemos en lo que vamos a estudiar determina el resultado, o mejor dicho, influye en el resultado y en la estructura de aquello que terminamos diciendo sobre eso. Podemos llamar a esto la estructura de la conciencia, es decir, la conciencia mira al mundo con un interés y obtiene del mundo informaciones. No es que el mundo sea intentado por la conciencia, pero tampoco se puede decidir de la intención de la conciencia en la visión que esta termina teniendo acerca del mundo. Así que conciencia y mundo forman parte de una estructura y nuestra visión del mundo es un resultado de esa relación estructural. Bueno, ¿sí? Bueno, ¿sí? Hegel, 1770-1831. El idealismo absoluto. Kant sostenía la existencia de una realidad en sí, que era imposible conocer. Hegel niega tal existencia diciendo que la realidad no es sino un conjunto de relaciones. Nada puede definirse aisladamente, sino en relación con algo más. Por ello, lo verdadero es el todo. Todas las cosas se definen, por lo tanto, en relación a lo que no son. A lo que se considera un principio, en principio, se le suele llamar tesis. A lo que se le opone, se le llama antítesis. Y al concepto superior que surge como resultado de esta relación entre opuestos, se le llama síntesis. Este tipo de relación se llama relación dialéctica, constituida por tres momentos que Hegel llamó afirmación, negación y negación de la negación. Bueno, ¿qué se llama el idealismo absoluto? Porque, como dice acá, Kant decía, bueno, como el mundo aparece siempre en función de la intención que tiene la conciencia, y no hay informaciones que vengan del mundo que no pasen a través de mi conciencia, porque mi conciencia está en todo, entonces yo le conozco cómo es el mundo en realidad y nunca lo vamos a poder saber. Eso decía Kant. Nunca vamos a poder saber cómo es el mundo porque lo que tenemos de él es siempre una especie de reflejo que nos da nuestra conciencia, o que capta nuestra conciencia. Pero el mundo en sí nunca vamos a saber cómo es, pero claro, esto es una suposición, ¿no es cierto? Porque si es algo que yo no puedo saber cómo es, ¿cómo puedo afirmar algo acerca de eso? Sin embargo, esa era la postura que tenía Kant respecto de la realidad de las cosas. Hegel, que era un discípulo, profundizó más la importancia de la mente en el cumplimiento, en el conocimiento del mundo, digamos. Hasta el punto que él llegó a plantear la existencia de algo que llamaba el espíritu, que era en su esencia el constitutivo de nuestra conciencia y de nuestra autoconciencia, y que estaba en todo, que se exteriorizaba, se enajeraba de sí mismo y creaba las cosas. O sea que, para que no existe una realidad, sino que lo que hay son manifestaciones creadas por el mismo espíritu que constituye a su vez la esencia de la mente. Entonces hay como una mente, por decirlo así, que crea todo lo existente. Y por lo tanto no se puede hablar de una realidad independientemente de esta mente. Por eso eso se llama idealismo absoluto. Todo bien creado por esa sustancia, el concepto, la idea o el espíritu. Pero, digamos, esto es como la explicación más global del pensamiento de Hegel. Pero yendo a cosas más particulares, Hegel mostró que ninguna cosa podría explicarse si no se lo relacionaba con otra. Es decir, que para hablar de cualquier cosa que fuere, o para pensar sobre cualquier cosa, o para decir algo, o conocer sobre cualquier cosa, había que relacionarlo con otras cosas. Y sin esa relación no había posibilidades de comprender nada. En particular, él se refirió al modo en que se encadenan los momentos en la conciencia, que él llamaba figuras, figuras de la conciencia. Y estas distintas figuras, o puntos de vista, siempre se movían por relaciones de opuestos. Entonces, supongamos, por ejemplo, que uno dice, bueno, tengo, recibo una luz. La luz es para mí una percepción inmediata. Tengo algo que llamo luz. Sé que es, porque me lo he visto muchas veces. Pero, si empiezo a pensar en qué significa esto de la luz. ¿Qué es la luz? Tengo que, enseguida, terminar diciendo que la luz es lo que hay cuando no hay oscuridad. ¿Cómo podría decir que es la luz sin referirme a lo que no es la luz? ¿No es cierto? Entonces, la luz es la tesis. Lo que se pone como inmediato, lo que se opone a aquello, es lo que esto no es, que es la oscuridad. ¿No? Y luego veo que, si pienso en la oscuridad, no puedo pensar en ello si no pienso en la luz. Entonces, hago una síntesis y digo, luz y oscuridad son aspectos de una misma cosa. Entonces, entiendo lo que es la luz, pero sé que, para entender esto, está el tema de la oscuridad presente, ¿no es cierto? Porque tengo que pensar en ambas cosas. Entonces, esto que digo ahora, de que la luz y la oscuridad son parte de algo, de una sola cosa, esto ya es una síntesis. Esto ya es una comprensión mayor, superadora, en el lenguaje este, superadora de la visión que tenía antes de la luz. Comencé teniendo una visión inmediata de la luz, luego empecé a pensar acerca de eso. Y llegué a tener ahora una nueva visión de la luz, pero que es mejor, por decirlo así, que la que tenía antes. Pero algún proceso como comparativo, para saber lo que es la paz, lo que tiene la guerra, una cosa así, poner… Exactamente, sí. ¿Qué sería la paz? ¿Cómo puedo hablar de la paz sin hablar de la guerra? Claro, claro. No puedo definir fácil, no puedo definir bien… El método me parece bárbaro, ahora el pensamiento del filósofo a mí me resultó muy… Bueno, también tenía ribeta religiosa, tenía un aspecto como de teólogo también… Sí. …el que… pero… Muy volado, como diría Miguel… Muy volado, pero… Pero… Eso que yo le conté es como la visión general, sin embargo él estudió profundamente la conciencia humana. El primer libro que se llama, la ciencia, la experiencia y la conciencia. Generalmente la reflexión con nosotros, siempre tomamos un punto de partida para referirnos a algo. Hacemos una línea de tiempo en un objeto, por ejemplo, si vemos la mesa, también podemos ver el tiempo de cada una mesa y así llegar a cada una de las sustancias que componen la mesa. Claro. Siempre hace una expansión sobre el tiempo y la realidad. Partimos de algo y llevamos a otras cosas. Claro. Hasta adelante. Sí. Bueno. La reducción fenomenológica. El método que propone Husseri se llama reducción fenomenológica o… Es una L. ¿La verdad? Es Husserl. Obvio. Difícil de fenomenológica. Sí. Se llama reducción fenomenológica o epoge. Consiste en dejar en suspenso todo juicio acerca de la realidad o irrealidad de lo percibido. Suprimir así la actitud natural con que nos movemos en el mundo. El mundo queda así convertido en simple fenómeno. Lo mismo sucede con las vivencias personales. También el yo debe despojarse de lo mundano para llegar a ser un yo puro, un yo que observa sin participar, sin creer ni negar, limitándose a tomar noticias de los fenómenos que ocurren a su alrededor. ¿Sigo? ¿Sigo? Manufarón, terminar y después volvemos. ¿Sigo? Bueno, da la fecha 1859, 1938. La determinación de las esencias o reducción eidética también presenta características metódicas. Se trata del método de las variaciones libres que consiste en modificar imaginariamente las características de un objeto que sirva como ejemplo de la esencia que se quiere intuir. Intuir. Cuando la eliminación de cierto aspecto provoca la desaparición del objeto, ese aspecto es una nota o caractresencial. Por ejemplo, si se quiere expresar la esencia en un color, se advierte que no se puede eliminar la extensión del objeto que lo posee. Pues, al eliminar la extensión, se elimina el color. ¿Soy? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Canta! ¡Soy! ¡Fuera! ¡Aquitados! ¡Aquitados! ¡Después que uno a la convivar que no lo entiendes no es complicado! ¡No! ¡No! ¡No, lo siento! ¡Sí, la tentación! ¡No, lo siento! ¡Sí, la tentación no es chiquita! ¡No, lo siento! ¡No, lo siento! ¡No por lo que lo entiendo! ¿No? Esa convocando! ¡Ahí está! Entonces, Weser, dio origen a una escuela de pensamiento de la filosofía que se llama la fenomenología es decir el estudio y el conocimiento de los fenómenos llamando fenómeno a todo lo que uno ve en el mundo o piensa, todo lo que se percibe es para la conciencia algo que ocurre que llamamos fenómeno que no es, digamos, una valoración de la cualidad que fenómeno está en el mundo fenómeno en general significa algo que uno persigue entonces dice la reducción fenómenológica reducir algo es como dejar de lado ciertos aspectos que uno percibe que tiene en un objeto y quedarse con algo más chico por ejemplo si yo digo este lapicero tiene forma cilíntrica estoy diciendo algo de este lapicero que también lo voy a encontrar en el tubo de esa mesa estoy refiriéndome a una característica o propiedad que tiene que es por decirlo así una parte del lapicero ¿cierto? entonces estoy reduciendo de alguna manera esto que estoy percibiendo a un carácter esencial que tiene bueno pero Jusher proponía tener esa actitud tener una actitud similar pero respecto de toda la experiencia que uno tiene en la vida la actitud natural con que nos movemos en el mundo como dice acá es una consecuencia de lo que decíamos antes como un legado de Aristóteles es decir aquello de que las cosas tienen una realidad y nosotros simplemente las vemos bien o mal pero que lo verdadero son las cosas que existen y nosotros podríamos estar o no estar no interesa digamos es decir esa actitud natural que terminaba imponiéndose en el ser humano a lo largo de los milenios ¿no es cierto? entonces nosotros andamos en él por el mundo como dando por cierto todo lo que nosotros vemos no nos preguntamos sobre esto simplemente lo damos por cierto esa es la actitud natural que está en el mundo salgo a la calle y miro digamos paso un auto que se yo lo bajarito considero como que esa es la realidad digamos lo que yo estoy viendo cuando miro fuerte esa es la actitud natural y de lo que hablaba Husserl es de hacer una suspensión de esa atribución que hacemos de realidad sobre las cosas y decir bueno sería algo así como si uno se dijera ¿no? como si uno se dijera abro la puerta veo que pasa un camión que hay más pajaritos nubes bueno así se presentan las cosas se diría uno ¿no? ahora solo se presentan así no sé realmente cómo serán es decir esta actitud natural me lleva a creer en lo que veo y también a creer en lo que pienso o en lo que supongo sobre las cosas o las personas pero si uno deja en suspenso eso entonces se forma como otro estado de conciencia donde ya no estoy tan comprometido con lo que veo o lo que pienso como si hubiera surgido un observador detrás de lo que se ve normalmente fíjense que dice el mundo queda así convertido en simple fenómeno en una manifestación recibe una manifestación del mundo los orientales dicen que todo lo que se ve con los sentidos es ilusión entonces nunca se han preocupado por estudiar bien en general no se han preocupado demasiado por estudiar el mundo porque para ello es toda una ilusión bueno acá no se está diciendo que no sea una ilusión se está diciendo que uno no crea en lo que ve en lo que escucha o en lo que piensa como que el pensamiento se produce cuando uno analiza el hecho desde afuera como observador externo podría suceder eso pero el tema es que incluso los pensamientos son parte del mundo para el observador es decir los pensamientos también surgen en el ámbito del mundo en una educación en un conjunto de creencias o sea que lo que uno piensa sobre las cosas también forma parte de ese fenómeno es parte del fenómeno dice el yo debe despojarse de lo mundano lo mundano es todo lo que hemos recibido a través de la educación o sea es difícil decir bueno cómo se va a despojar de lo mundano no te da nada bueno pero hay una tendencia a ir hacia lo más esencial de las percepciones tratar de llegar a ser un yo puro como dice acá yo no me cuesta un yo que observa sin participar yo podía observar sin participar sin tomar partido sin creer que es verdadero o no por ejemplo aparece fulano y me dice ¿me engano o sos mentiroso? y yo miro que fulano dijo que me engano o mentiroso pero este no tengo por qué decirle mentiroso para que es más a lo mejor puedo decir que sí cualquier cosa no importa la cualidad la cuestión es que no tengo por qué participar en eso digamos ¿cierto? que me engano sea no mentiroso claro que fulano quiere que yo participe por eso me lo voy a decir claro pero yo podría digamos no responder a esa expectativa entonces dice un yo que observa sin participar sin creer ni negar pero viene otro y me dice Dios no existe y aparece otro y dice si existe yo no tengo por qué participar en eso digamos si sigo esta cosa ¿no? ¿puedo creer o no creer o no? pero eso no es una doctrina que va a vivir a lo que va a vivir un poco conflictada la hermosa ¿cómo se ha entendido? digamos ¿cómo se hace para no tomar partido? de algo no, no esto es una proposición pero yo no sé para hablar sino que encuentro la esencia de vivir en esa proposición bueno claro porque uno identifica vivir con esto de experimentar emociones fuertes etcétera ¿no es cierto? pero bueno ¿tiene que estará haciendo que vos te haga un fanático de Curser? es decir estamos explicando una teoría ¿no es cierto? tiene su gracia y se la observa con más detalle porque no es el único que habla de como tomar distancia de nosotros mismos y de las cosas son muchos en diferentes formas los que han planteado la necesidad de pasar a un estado de conciencia como de autoobservación como de elevar la mente a un nivel de silencio que no es el estado habitual ¿alguno lo han llamado un nivel de conciencia de sí o de sí mismo? público claro es decir esto va en esa dirección el planteamiento de Curser aunque no era un místico ni un practicante sino que era un estudioso de la filosofía ¿no es cierto? después está este otro tema de las esencias idénticas que también puede ser interesante digamos uno por ejemplo el método de las variaciones consiste en modificar imaginariamente las características de un objeto que sirva como ejemplo de la esencia que se quiere intuir el concepto de esencia también es muy antiguo en la filosofía y se refiere a que todas las cosas tienen aspectos superficiales y aspectos esenciales y que para conocer las cosas sería interesante entender los aspectos esenciales eso se podría aplicar a los seres humanos realmente si uno empezara a estudiar al ser humano a sí mismo que estudiara a uno mismo empezaría a entender mejor al ser humano y a ver que existen aspectos esenciales por debajo de las diferencias que todos tenemos que todos somos diferentes pero todos tenemos algo que es igual eso que es igual como la esencia humana pero veamos como creaba este método de la veredad supongamos que analizamos una mesa como esa que está ahí entonces empezamos a variar sus características porque lo que nosotros queremos es entender cuál es la esencia de la mesa el concepto cuál es el concepto esencial de una mesa esa mesa por ejemplo tiene ese concepto amarrosito si nosotros le cambiamos el color lo hacemos blanco cambia la esencia de la mesa hemos variado el color pero la mesa sigue siendo buena mesa ahora cambiamos está hecho de madera la cambiamos y le hacemos de hierro que otra propiedad también de madera pero modificamos esa propiedad y la hacemos de hierro cambia la esencia de la mesa ahora la hacemos más baja la mitad de la altura un poco más baja de lo que es la mesa sigue siendo la mesa o no si la hacemos más alta sigue siendo una mesa y la hacemos más ancha en tamaño sigue siendo una mesa ahora bajamos la mesa a la mitad la bajamos un poco otro poco más ahora la ponemos a 5 centímetros de altura del piso así sigue siendo una mesa no me da la funcionalidad parece no sé si sigue siendo una mesa ahora la colocamos en el piso está a 2 milímetros de altura del piso sigue siendo una mesa para mí no para mí no porque no ya hay alguien que opere que ya no es una mesa bueno entonces ese es uno de los aspectos esenciales de la mesa que la mesa debe estar a cierta altura para que el ser humano la considere como tal entonces la mesa tiene que estar más o menos un metro altura digamos por decir algo porque si yo la mesa la pongo alta que llegue hasta el techo sigue siendo una mesa para nosotros no es una mesa porque la vemos en la mesa ya no porque no nos da la comodidad de poner las cosas arriba así que acá estamos encontrando un carácter esencial de la mesa que tiene que estar a cierta altura ahora supongamos que la mesa empezamos a modificar la curvatura de la mesa ahora se hace un piquito más en el medio está con medio un guía digamos un poquito sigue siendo una mesa ¿sí? si ahora se le ha dado que tú solo ves consagrando la mesa ahora ya está hecha así yo voy a la funcionalidad de la cosa y no voy a la mesa o no es algo que es para mí si es una cosa así no voy a poder poner no, no lo dije como una pequeña en la estructura una mesa de fecosa pero yo podría poner un vaso arriba que no se nos va a caer ahora si es la evolución se empieza a aumentar ¿cierto? y se convierte en una cosa así redondeada totalmente redonda va a ser una mesa que no no me va a caer si la mesa es así porque si la perdona en el medio soy yo así quiere decir que la mesa porque me tiene que ser gripa que los objetos quede claro quiere decir que otra cosa que esencial de la mesa es que debe ser plana 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 y que además debe estar preferiblemente horizontal porque si la mesa te quede así tampoco me sirve así que la mesa tiene algunos caracteres esenciales tiene que ser plana tiene que estar orientada en forma horizontal y tiene que tener cierta altura y tiene que tener además unas dimensiones acorde al ser humano porque si la mesa mide 5 milímetros no serviría tampoco de mesa ¿cierto? si sirve si mide 5 milímetros por 3 milímetros por ejemplo pero una mesa para la otra soy más pero no para nosotros ya hay un patrón establecido ¿eh? ya hay un patrón establecido claro pero te da cuenta que hay muchas características que pueden cambiar y no cambian la esencia de una mesa pero otras que sí lo mismo pasa con todo todas las cosas existentes tienen aspectos esenciales y aspectos secundarios y este método de Kusser era para advertir la esencia de las cosas o de las ideas también se puede aplicar como decían a las personas hay caracteres esenciales de las personas sin las cuales la persona ya no puede ser considerada como tal sería un estudio que podría ser interesante estudiar esas características esenciales de los seres humanos bueno acá hay una una dice cuando la eliminación de cierto aspecto provoca la desaparición del objeto o sea la mesa ya no es una mesa ese aspecto es una nota o carácter esencial por ejemplo si se quiere expresar la esencia de un color se advierte que no se puede eliminar la extensión del objeto que lo posee o sea la extensión quiere decir que el objeto aparece como ocupando cierto lugar en el espacio que tiene un volumen por decirlo así supongamos esta caja de color azul pero no puedo ver el color azul porque esta caja tiene un tamaño que me permite ver si no existiera esta superficie este volumen que tiene la caja yo no lo podría ver pero no puede haber color sin extensión ni extensión sin color para la experiencia humana extensión y color son cosas que vienen juntas si se elimina la extensión se elimina el color no son propiedades independientes o bien son independientes pero siempre se dan en conjunto en el futuro bueno hemos pasado a diferentes métodos de pensamiento de la filosofía ahora hablamos de los métodos en la ciencia perdón ¿hacemos un pelino de esta chica? si el último pensador me dio porque el último pensador me dio me dio el último pensador me dio gracias la esencia la esencia la esencia de la rosa está en la palabra rosa no te vayamos gracias no te vayamos 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 la esencia